Nuevo sistema de seguridad de la F3015 Arrancamos máquina, le damos el gatillo y empezamos la programación Ponemos todos los dedos encima de la cuchilla, soltamos el gatillo y la máquina ya empieza a funcionar Y directamente cuando acercas la mano a la cuchilla no funciona Sin ningún tipo de guantes, sin ningún cable, sin nada más Incluso si acercas la mano con la cuchilla cerrada directamente te la abre Enciende la luz roja y te indica que te puedes cortar